A eso vamos a hablar con Elizabeth Sánchez del Pidia Sánchez Consulten, quien está, ya la tenemos ahí en la línea, buenas. Hola, ¿cómo están? Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola Elizabeth, cariño. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Hay algo que le preocupa mucho Elizabeth y es que le preocupa mucho a la población y es hasta cuándo extendieron la temporada de impuestos en este tema de coronavirus. La temporada de impuestos fue extendida por el gobierno federal hasta el 17 de julio del 2020. Significa que gracias a Dios ya no finalizaríamos el 15 de abril como es por ley constitucional y es algo bastante significativo ya que hay muchas personas debido a salud que no han podido rendir su planilla de impuestos. Y en cuanto al retorno que reciben las personas, que muchos de ellos que están al día, pues estaban contando con que iban a tener un retorno de sus impuestos. ¿También va a ser todo prolongado pospuesto hasta ese momento, hasta julio? No, no. Todo el que pueda llenar su planilla de impuestos hoy tiene un reembolso que transmite al gobierno y el gobierno le rendirá su reembolso en los 10 días laborables. O sea, no van a tener que esperar recibir su reembolso para julio. Usted puede llenar hoy y en 10 días usted va a recibir en su cuenta de banco su reembolso que le toque por su planilla de impuestos, que es muy diferente al estímulo que va a ser enviado por el gobierno. Miren, Harold tiene una sonrisita. Harold tiene una sonrisita. Elizabeth, yo quiero hacerte una pregunta, pero es seria. Hay muchas personas que están esperando el chequecito de estímulo que va a dar el gobierno. A todo el mundo le va a llegar ese chequecito porque tengo un miembro colaborador de este programa que está esperando esos chelitos por horas. Esta es la única manera. Si es un álbum que está esperando es soltero, ganó hasta 75 mil dólares, si va a recibir un cheque de 1.200 dólares y lo va a hacer. Espérese, espérese, espérese. Dévelo al paso, que ya Harold brincó. Espera, espera. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ser soltero. ¿Qué tiene que ver que sea soltero? Exacto. Ganar al menos... Ajá, vamos por partes. Déjame dar el desglosamiento. Si usted es soltero o cabeza de familia y hizo 75 mil dólares, usted puede recibir un estímulo de 1.200 por el adulto y si ese adulto tiene un niño menor de 17 años dentro de su declaración de impuestos, recibe 1.200 más 500 dólares por el niño. Eso es si usted es soltero o cabeza de familia, que es aquel que no es casado. Si usted es casado y ganó entre 75 y hasta 150 mil casados juntos, usted va a recibir 2.400, que es 1.200 por cada adulto. Si tiene un niño dentro de su declaración de impuestos menor de 17, 500 dólares por cada niño. Yo tengo pruebas de que Harold es casado. Tengo pruebas contundentes de que Harold es casado y por eso hay que darle 2.000 y pico. Pero él tiene que declarar junto con la mujer. Se salvó Harold. Claro que sí. No, pero mira, una preguntita sobre eso, sobre esa misma. Me han preguntado a mí como que si yo soy llenador de impuestos, es cuándo, cómo va a llegar, cómo el gobierno va a determinar mandar ese cheque, porque se sabe que por llenar los impuestos, pero cómo lo va a determinar a qué dirección, qué momento y todo eso, si hay alguna información sobre eso. Todo el que haya llenado sus impuestos en el 2018, el gobierno va a coger la data del 18. Si usted no ha llenado al día de hoy el 19, se va a emitir el estímulo tanto por la data del 2018 o por la del 2019. Si usted llenó sus taxes del 2019, ya recibió su reembolso y tu reembolso fue directo a tu cuenta de banco, así de esa misma manera va a llegar el cheque de estímulo a tu cuenta de banco. Si utilizaste el servicio de correo, el gobierno dice que va a dar instrucciones las próximas semanas, va a crear una parte donde uno va a poder entrar y decir, mira, yo no quiero recibir esto por correo, déjame darte una cuenta de banco. El gobierno va a habilitar dentro de alguna semana un sitio específico para que eso se haga. Nadie tiene que hacer nada, nadie tiene que inscribirse en nada, los cheques de estímulos van a llegar automáticamente a todo aquel que haya llenado impuestos. Incluso las personas que están retiradas, que reciben un cheque de seguro social, que muchas veces no llenan impuestos porque no tienen por qué hacerlo, lo pueden hacer ahora para recibir su cheque de estímulo. Siempre y cuando, escúchese bien, siempre y cuando esa persona que no haya impuestos ni 18 ni 19 no le deba al gobierno federal. Ahí yo iba. Ahí yo iba, Elizabeth. Mil dólares. Yo no te los voy a dar. Yo los voy a coger porque tú me debes a mí. Exactamente. Yo le iba a preguntar eso, de que si esto no tiene un pero, porque nosotros sabemos de que siempre te dicen, bueno, está bien, tú llenaste tus impuestos, tú mandaste tus formularios, está todo bien, pero ahí entra entonces lo de la deuda al gobierno. Eso es correcto. También hay muchas personas que trabajan como Uber, taxistas independientes, que a veces no llenan impuestos porque tienen que devolverle al gobierno. Ellos piensan ahora, ah, déjame llenar para que me devuelvan, pero si usted llena y usted le debe al gobierno en tu retorno 1.200 y a ti te tocan 800, no vas a recibir ni siquiera 5 centavos. Claro. Hay algo que las personas, las personas me imagino que deben de cambiar su domicilio en dado caso de que desde el 2018 hasta ahora hayan cambiado el domicilio. Las personas que aún no lo han hecho, ¿cómo pueden hacer para este tipo de transacciones, para recibir el cheque de estímulo? Exacto. Como vuelvo y te reitero, aunque se hayan mudado, si recibieron su retorno del 2018 en sus cuentas de banco, a menos que hayan cambiado las cuentas de banco, vamos a esperar las próximas instrucciones del Departamento del Tesoro, que es su sigla IRS, va a habilitar dentro del IRS, van a habilitar un pequeño espacio para que uno pueda decir, ok, ya mi cuenta de banco no es esa o mi dirección cambió. Dicen ellos que debemos esperar dentro de tres semanas. Los cheques de estímulo también dicen que se van a empezar a mandar dentro de tres semanas. Perfecto. Bueno, pues muchísimo. Están haciendo este engranaje porque es algo bastante difícil lo que ellos están haciendo a mitad de una temporada que está fracturada. Claro. No, pues muchísimas gracias Elizabeth Sánchez por todo esto que, bueno, nos has ilustrado un poco y a Harold, no es por Harold realmente, nosotros estamos así. Gracias, compañeros, gracias. Él está un poquito preocupado. Pero este tema de impuestos, gracias por orientarnos en este tema, Elizabeth Sánchez. Sabemos que te gusta todo nuestro contenido. Si así es, bueno, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y comparte también para que otras personas puedan disfrutar al igual que tú del gusto de las doce. Gracias.